En el sector de Venecia se construye un puente vehicular que conectará la autopista sur con la avenida Carrera 68. Aunque es una obra de vital importancia para la primera línea del metro, para los conductores se convirtió en un dolor de cabeza. La construcción hace parte del grupo 1 de la troncal de la avenida Carrera 68. Actualmente tiene un avance de 42,63% sobre un avance programado de 55,36%, lo que representa un retraso de 13%. Toca salir como con dos horas de anticipación, pero tener paciencia porque qué más se puede hacer. Es que no se encuentra un policía, un agente de tránsito, nada, nadie controla nada de eso. A su vez, comerciantes denuncian que desde el inicio de la obra las pérdidas han sido considerables. La contaminación auditiva y ambiental también ha perjudicado a los habitantes del sector. Por lo menos el sonido, brutal. Uno aquí ya no pasa, habrá contestado una llamada para el cliente, no le toca cómo, repítame. Y el tema de las ventas se bajó más de un 50%. Incluye mucho porque se baja mucho el comercio. El ruido es permanente por todo, porque como todas quedaron hacia el norte. El IDU informó a Canal Capital que la obra fue recibida por la actual administración en un 36% y se está incrementando el número de trabajadores para cumplir con el cronograma y así poderla entregar en 2027.